Huy a decirte corazón Lo que yo siento en esta canción Estoy sufriendo una pena amarga Por tu traición Nunca tuviste compasión Ni te importó que mi corazón Pudiera ahogarse en el mar oscuro De la tristeza Y me juraste aquella mañana De primavera Que me querías que yo te daba Lo que te alegra Y con mi canto te enloquecías Y me decías Quédate niño otra noche más Juntito a mi vera Calla por Dios No me digas más amor No me engañes por favor Que a mí me rompes el alma Si tú te marchas Calla por Dios No me digas más amor Ya no finjas por favor Que a mí me robas la calma Nunca tuviste compasión Ni te importó que mi corazón Pudiera ahogarse en el mar oscuro De la tristeza Y me juraste aquella mañana De primavera Que me querías que yo te daba Lo que te alegra Y con mi canto te enloquecías Y me decías Quédate niño otra noche más Juntito a mi vera Juntito a mi vera Calla por Dios No me digas más amor No me engañes por favor Que a mí me rompes el alma Si tú te marchas Calla por Dios No me digas más amor Ya no finjas por favor Ya no finjas por favor Que a mí me robas la calma Y fueron tantos los besos Que compartiste en mi cama Que cuando yo lo recuerdo Se me aceleran los tiempos imponen son Calla por Dios No me digas más amor No me engañes por favor Que a mí me rompes el alma Si tú te marchas Calla por Dios No me digas más amor Ya no finjas por favor Que a mí me robas la calma Calla por Dios No me digas más amor No me engañes por favor Que a mí me rompes el alma Si tú te marchas Calla por Dios No me digas más amor Ya no finjas por favor Que a mí me robas la calma Calla por Dios Calla por Dios No me digas más amor 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 Gracias por ver el video.